¡Gracias! 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 ¡Seven modules, ok? Kung may nakaliisipin nyo, dapat pinahinan ang palasinite kami sinula na akong training, para makompleto ng 15h. Pero esta vez, a la hora de ir a 2 horas para discutir la preliminaria. ¿Y lo cano por el motor SAP? Vehicles de car. Passenger e carrier. Passenger e carrier, motor SAP, etc. En categoría, es co-A, N4. yun naman yung 3-week weekend na ang 4 postes to class for goods yun po, yung mga yun naman yun naman yun ang priority po niyan is restriction code A-L-7 ano po ang example ng restriction code L-7 yun po makikita po din mo yung mga piacho, ang sample po niyan yung mga taxi cab kung naman naman po kayo ng fully bar may mga namangasaka po dyan na mga taxi cab yan po, nagpo-follow siya sa restriction code A-L-7 yung mga pampasaka po natin yung ordinary motor-side and weeks sidebar, passenger carrier high bay and for high ang foo po niyan is restriction code A-L-4 ang natin mo nyo yan kapag nakapayin po kayo ng mga licenses nyo in your future be sure po na kung ano yung naka-actual driving nyo yun po ang mga indicate sa mga spiritual things ko practical dining or studio karako hindi tayo magkaninol ito usually mostly mostly o yung mga scooters yung motor-side school yung yung pistol displacement is below 160 pistol displacement ang kategoriyo po niyan is restriction code A-L-1 so make sure po kung ano yung i-actual drive kung nalagayin nyo hindi tayo nakakini base mga certain abilities ko inyo or can you watch a discussion natin general law ang seating capacity law ng mga magkos law 1 5 10 1 as ito hindi pero po pinakalagan magkaroon ng backlight dahil ito nakakini po ang backlight ko ito pero ito protected standard helmet speaking of standard helmet ang ito kasi ang dapat ano sa amin ano ko bakalaga ang standard helmet ng helmet ko ito buha sa muna amin kapag po ang helmet ninyo hanggang dito sa dito ito maghahalap na po kayo ng safe phase of a row sa mga site po natin na saan po makayos ninyo maging apart ang sasakyan ninyo kung halimbawa naman po hindi palihiwasan magpok nangang in paro sa mga en todas las transacciones en el equipo. Entonces, la segunda parte de la estudiantil es la primera parte de la estudiantil en la estudiantil de la estudiantil. En la primera parte, pueden ustedes para la práctica de la práctica o antes de la práctica para la práctica de la práctica de la jornada. La mayoría de las clases es O sea, puede estar en el exercise en la jornada para la jornada de la jornada. Para la jornada de la jornada es la jornada de la jornada. Si no necesito estudiantil de la jornada o en la jornada de la jornada within 2 months ok para que quede bien para que quede bien para que quede bien y en el PPC o Practical Reconforce puede que quede bien en la ley en la restricción de la leyenda ok si quieren que quede bien quede bien para que quede bien para que quede bien para que quede bien ¿Qué es lo que se llama? no porque la próxima vez ok, vamos a ir a la nuestra la pregunta lo que está pasando es cuando estamos estamos dejando antes de empezar estuvimos en la semana 11 horas o 3 horas en el morning para que os deseguemos después de que no lo ven si no lo es en el tiempo en el día y 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